Hola, soy Rosy Hidalgo y soy la directora de la Oficina sobre la Violencia contra la Mujer del Departamento de Justicia. El Mes de la Herencia Hispana es un momento para honrar las culturas, tradiciones, historias y contribuciones de las comunidades latinas. Apreciamos la extraordinaria diversidad de las comunidades latinas, incluyendo los afro-latinos y los latinos indígenas, los inmigrantes de distintos países de origen y los que han estado aquí muchas generaciones, entre ellos los que tienen antepasados que vivían aquí, incluso antes de la fundación de los Estados Unidos. Es un momento para reconocer la fuerza, la resiliencia y el liderazgo que las personas de las comunidades latinas aportan a la labor de prevenir la violencia de género, apoyar a los sobrevivientes y trabajar por la justicia y el cambio social. Sabemos que todas las comunidades en los Estados Unidos y en todo el mundo se ven afectadas por la violencia doméstica, las agresiones sexuales, el acoso, la violencia en el noviazgo y otras formas de violencia de género, independientemente de factores como la raza, la etnicidad, el nivel de ingresos o de educación y otros factores. Pero también sabemos que aprovechar la fuerza, la resiliencia, el liderazgo y la visión de sobrevivientes, activistas, profesionales y líderes comunitarios de cada comunidad nos ayuda a avanzar en el compromiso de nuestra nación de prevenir y erradicar la violencia de género. En todo el país sabemos que latinas y latinos, proveedores de servicios, defensores, los que trabajan para avanzar las políticas públicas, educadores, proveedores de atención de salud, líderes religiosos y líderes comunitarios están en primera línea cada día para ayudar a los y las sobrevivientes y a sus hijos a reconstruir sus vidas, a acceder a recursos y a encontrar seguridad, la sanación y esperanza. Ya sean organizaciones de base o movimientos nacionales, su trabajo es esencial para mejorar los esfuerzos de prevención y garantizar que las víctimas y sobrevivientes, independientemente de su idioma, situación migratorio u origen, tengan acceso a los servicios y el apoyo que necesitan y merecen. En la Oficina sobre la Violencia contra la Mujer, nos comprometemos a estar a su lado. Al conmemorar también este mes, el 30 aniversario de la Ley de Violencia contra la Mujer, conocida como VAWA por sus siglas en inglés, destacamos los avances que hemos logrado juntos y juntas en las últimas tres décadas y también reforzamos nuestro compromiso de garantizar el acceso a financiación crucial en todos los estados y territorios para impulsar una respuesta comunitaria coordinada y garantizar que las voces y el liderazgo de todas las comunidades estén presentes para formar parte de la solución. Su dedicación nos inspira y estamos agradecidos por las colaboraciones que hacen posible este trabajo. Mientras celebramos este mes, renovamos nuestro compromiso de alzar las voces y el liderazgo de las comunidades latinas. Solo juntas y juntos podremos construir un mundo que afirme la dignidad, los derechos y la humanidad de cada persona. Un mundo en el que no se tolera la violencia de género. Y un mundo en el que la sanación y la justicia sean accesibles para todas. Muchas gracias.